Estamos de regreso nuevamente, gracias por su sintonía. El presidente Donald Trump habló con el ex precandidato presidencial republicano Bill Romney, quien ha expresado su interés en presentarse a las elecciones al Senado por Utah. Así informó la Casa Blanca. Ambos hombres hablaron brevemente el jueves por la noche. La Casa Blanca precisó que conversaron sobre el senador Orrin Hatch, quien se está retirando después de cuatro décadas. La salida de Hatch abre la puerta a Romney, quien ha sido un crítico frecuente de Donald Trump. Trump además había exhortado a Hatch a que buscara la reelección. Romney vive actualmente en el estado de La Colmena, donde es visto cariñosamente como el hombre que ayudó a darle la vuelta al escándalo de los Juegos Olímpicos de invierno del año 2002 en Salt Lake City. Durante la última campaña presidencial, Romney tildó al entonces candidato Trump de fraude y dijo que no tenía ni el temperamento ni el juicio para ser presidente.